Les presento el nuevo M3 G80, el último lanzamiento de la marca acá en Colombia, es un carro espectacular en todo sentido Hey, hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy estamos acá desde un museo en Autogermana Tienen acá todas las generaciones del BMW M3, hoy es el lanzamiento del nuevo G80 Y bueno, les voy a mostrar lo más interesante que hay acá Lo primero que tenemos es este M3 E30 divino, acá en Colombia la verdad son bastante raros Pero hablar de carros raros es hablar de este E30 convertible Y acá tiene como un white body, si se pueden dar cuenta tiene esta parte de acá que le sobresale y se ve espectacular Acá tenemos la carrocería E36, sedán, también es un carro divino Acá tenemos el Coupé, cuáles gustan más, sean o Coupé Personalmente yo me quedo más con este Coupé Bueno, espero que me estén escuchando súper bien y acá se los presento el nuevo M3 G80 El último lanzamiento de la marca acá en Colombia, es un carro espectacular en todo sentido Bueno, hablemos entonces de la carrocería G80 El color de este lanzamiento se llama Iceman Green, es un color realmente muy bonito Se hace ver el carro bastante agresivo Esta es la versión Competition, la más deportiva que traerán Tenemos acá esas entradas en fibra de carbono, tenemos la parrilla en fondo negro También lo vamos a tener con luces Matic LED, son luces espectaculares Algo interesante es que este tipo de luces en BMW siempre tienen un detalle en azul en el fondo de la luz Un rasgo interesante de los M3 es que siempre en la parte de atrás es súper ancho Acá si lo vemos de perfil vemos cómo sale la parte del eje trasero Se ve bastante, bastante agresivo El paquete de Competition también incluye estos espejos con la tapa en fibra de carbono Acá tenemos una cámara de visión 360 Algo diferente, el tema de las branquias Acá pues ya no tenemos ningún tipo de abertura Pero pues sí, siguen manteniendo ahí Hablemos ahora del M4 Acá los muestro a través de mi celular Porque a través de cámara no se ve realmente el color que es Aún así les voy a dejar una foto de tratar de mostrárselo como realmente es Este también vendrá con luces Matrix LED Tenemos las mismas entradas de aire en fibra de carbono La misma parrilla gigante El mismo estilo de Rines Competition Que es una de las cosas más espectaculares de este carro Desde esta visual se ven súper, súper agresivos Acá también tenemos las branquias Los cubre espejos en fibra de carbono con las mismas cámaras En cuanto a equipamiento en general vienen prácticamente idénticos Y vean ese interior Voy a pedir la llave porque esto tenemos que ponerlo a rugir sí o sí Como ya les decía los rines de atrás son de 20 pulgadas Tenemos todo el paquete exterior en fibra de carbono Este spoiler también es en fibra de carbono El difusor trasero también es en fibra de carbono Acá se puede ver mejor Y tenemos las cuatro salidas de escape Con la parte del final en acabado negro brillante La parte de atrás realmente es espectacular Si habrá gente a la que no le guste la parte de la parrilla Que es muy grande que todo Pero la parte de atrás Sí o sí aún no le gusta Y vean el interior mejoró brutalmente respecto a la generación pasada Acá tenemos acabados en un cuero Se ven bastante bien Acá también tenemos cuero Las sillas son las del paquete competition Son las sillas opcionales Ahora sí les muestro el interior Tenemos acá las sillas opcionales en fibra de carbono Toda la parte trasera Como se pueden dar cuenta Totalmente en fibra de carbono 100% eléctrica Ahí está el accionamiento Y estas sillas son bastante agresivas Hay que tener presente Que tenemos acá estos dos soportes En la parte de los lados Y un soporte en la parte central para piernas Y guau Realmente sí se sienten Unas sillas bastante, bastante deportivas En la posición normal Lo obligan a no tener como un pie en cada pedal Obviamente pues Si se pone el pie en el izquierdo en el descansador Asus Va a quedar algo así Tenemos estos detalles del volante En fibra de carbono Tenemos botones M1 Botón M2 Para los modos de manejo configurables Las levas de cambio También son en fibra de carbono Tienen un muy buen tamaño Giran con el volante Guau El espacio acá atrás Lo siento si no me veo Pero el espacio acá atrás Realmente está bastante bien En la cabeza sí toco con el techo Pero para piernas Tengo un muy muy buen espacio Esta silla está Algo Se podría decir que en mi posición de manejo Está un poquito más atrás Y vean Todo el espacio que tengo Va bastante bien Acá tenemos dos salidas de aire acondicionado Con dos puertos USB Tipo C Y ahora todos los Este M4 viene únicamente Con puertos tipo C Para salirnos acá Jalamos esa palanca Esperamos que la silla se corra Para adelante Y salimos pues Relativamente Espantemente Hablemos ahora de las cifras Este M4 Competition Monta un motor S55 Mejorado En esta versión Competition Produce 510 caballos de fuerza 600 Nm de torque Acoplado a una caja Exceptronic de 8 velocidades Y hoy por supuesto Tracción trasera En cuanto al precio Tenemos la opción del M4 normal Que todavía no llegará acá a Colombia Vendrá con caja manual Pero únicamente llegará bajo pedido Esta opción Competition Tendrá un costo base De 410 millones de pesos Y ahora una opción Pro Un Competition Pro Que si no estoy mal Es esta versión Que tiene todo lo de carbono Tiene las sillas en carbono Pues Todos los extras prácticamente Con los rines Espectaculares y todo Esta versión llegará En 460 millones de pesos Ahora El M3 Para el M3 Tenemos el M3 Competition Que estará de precio base En 400 millones de pesos Y estará Obviamente Competition Y estará este El Competition Pro Que costará 450 millones de pesos En ambas versiones La diferencia entre el M3 Y el M4 Serán 10 millones de pesos Acá este tenemos Las mismas sillas Full carbono Acá si la tenemos En un acabado diferente En cuero Y la parte lateral Esta parte En alcántara También tenemos acá Las mismas molduras En cuero Tenemos el mismo volante En fibra de carbono La misma consola En fibra de carbono La configuración De ambos carros Es prácticamente Idéntica Para ambos tendremos Techo En fibra de carbono También Como base Bueno Pasemos ahora A ver La joya de la corona El día de hoy El BMW M8 Grand Coupé Competition Que tenemos También tenemos Un paquete Full fibra de carbono Exterior Con espejos Acá las branquias Ya las vemos En fibra de carbono En la parte frontal También tenemos Los detalles De las entradas de aire En fibra de carbono Tenemos acá Un motor diferente Un motor V8 4.4 litros De 625 caballos Y 750 Nm De torque Un motor espectacular También tenemos Luces LED Matrix Y el interior Este interior También es Espectacular Acá ya tenemos Un cuero diferente Acá tenemos Una textura diferente Con cuero microperforado Obviamente También tenemos Sillas eléctricas Acá Estas sillas son Menos deportivas Pero siguen siendo Muy muy deportivas El interior Que tenemos Tenemos prácticamente Lo que vimos En el IGTV Del serie 8 Coupé Del M850 La diferencia acá Tenemos una palanca M Totalmente deportiva Acá la podemos variar La agresividad Con la que hace los cambios Tenemos pues El mismo sistema Obviamente Algo interesante De este M8 Es que pues Tenemos cuatro puertas Este es el gran Coupé Pero únicamente Es para cuatro personas Acá en la consola central Tenemos Dos puertos USB tipo C Este acabado En fibra de carbono Y acá tenemos Aire acondicionado De cuatro zonas Dos para adelante Y dos para acá atrás En el descansabrazos Tenemos Dos portavasos Acá tenemos Un pequeño espacio Para guardar cosas Que está totalmente sellado Y si lo bajamos Completamente Desde acá Tenemos un acceso Directo al baúl Acá me perdonarán Si no se ve mucho Pero pues es que La luz está Algo complicada La parte de atrás Del M8 Competition También es Y en el paquete En fibra de carbono Tenemos este spoiler Trasero que se ve espectacular El difusor También es en fibra de carbono Tenemos las mismas Cuatro salidas de escape En la parte Semi-central Y el precio Si se los quedo Viendo acá Abajito Se los pongo Porque ahorita No lo tengo Pero son más de 700 millones de pesos Bueno Y por último Acá tenemos La X6M Competition Una camioneta Que yo no conocía Sé que ya hay varias En Colombia Y se ve espectacular A diferencia De los automóviles O de los vehículos Esta no trae Paquete exterior En fibra de carbono Pero aún así Tenemos luces Matrix Acá tenemos Rines de 21 pulgadas Adelante Y de 22 atrás La parte trasera Es bastante Bastante agresiva Tenemos estos Bueno Estos reflectores Verticales Que son característicos De la X6M Acá tenemos En negro El X6M Competition Las luces LED Con la L Invertida Y acá Tenemos el difusor En acabado Negro brillante Como les dije Esta no trae Paquete en fibra de carbono Acá tenemos En el interior El unido acabado Que vemos En el M8 Y este cuero Es en color exclusivo De las versiones M Si uno quiere un X6 Normal O la M50 No va a tener Este cuero En color rojo La parte central Es en estos rombos Que se ven Bueno Estos hexágonos Realmente Que se ven bastante bien Y este cuero Es un cuero Merino Un cuero Pues de la división De personalización Más alta De BMW Acá en el interior Tenemos El mismo volante Que vimos En el M8 Con las mismas Levas de cambio Los mismos Modos M1 Modo M2 Acá adentro Si tenemos Más fibra de carbono Toda esta parte central De la consola Hacen fibra de carbono Al igual que Toda esta parte de acá En las puertas Ahí podemos ver Que también tenemos Fibra de carbono En acabado brillante Tenemos La palanca de cambio CM La nueva Que se ve espectacular Y acá todos los modos Para setear al carro Algo que no les había mencionado De los otros carros Es que tenemos Todo el cielo Tapizado en Alcántara Esto le da una sensación Deportiva Bastante importante Y se siente De muy muy buena calidad Acá tenemos Techo panorámico Tenemos Lo que les digo Todo el cielo Todo el todo Es en Alcántara Los cinturones Hasta los de atrás Son los cinturones M Opcionales También tenemos El tema del área Condicionado De cuatro zonas Para tener Pues un mayor confort Cuando se Pues cuando Uno no tiene Un carro así Tan costoso De esta también El precio Se los que voy viendo Acá abajo Se los dejo Porque ahorita No lo tengo Muy a la mano Pero veanla Es una camioneta Brutal 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 Y bueno Ya se acabó El evento Ya conocimos Todo el nuevo Lineup M Que va a traer Auto Germana Y BMW Acá Colombia Carros muy interesantes Muy deportivos Y bastante Bastante agresivos Por el momento No va a haber demo Lastimosamente Pero si alguno De ustedes Tiene la fortuna De adquirir uno Y quisiera que lo grabáramos Déjenlo acá abajo En los comentarios O contáctenos Por mensaje directo Les vamos a estar respondiendo Acá en la descripción Les dejé toda la información De los nuevos carros Tanto precios Características Diferentes versiones Bueno En fin Todo lo referente A los nuevos BMW Va a estar acá Mi nombre es Federico Esto es Pit Stop Magazine Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau